Según los especialistas, el chilto o tomate de árbol tiene un gran futuro, como consecuencia de que la demanda de productos saludables y nutricionales va en aumento y por otro lado se presenta como una interesante alternativa productiva para aquellos productores que se encuentran en las zonas pedemontanas. Vamos a conocer entonces mucho más en esta nota. Margarita, ya acá abajo, en la universidad, en el predio de la universidad, ¿qué es lo que realizan? Bueno, en este momento estamos desarrollando una investigación de chilto relacionada con los estados fisiológicos de la planta. Aquí tenemos un almacigo de chilto de diferentes etapas. Digamos, tenemos poca disponibilidad de material porque no logramos la cosecha grande para extraer la semilla. Entonces trabajamos con lo que teníamos y desarrollamos esta primera etapa. Estamos todo el tiempo tomando medidas de las hojas, la altura de la planta, considerando bien los requerimientos tanto hídricos como de fertilización para que estén sanas y bien nutridas para el momento de hacer el trasplante en campo. Las semillas fueron donadas por la Reserva Orcomoye porque nos regalaron un material de unas plantas que están ahí cultivadas. Bueno, y antes que nada, o sea, yo sí quiero agradecer, porque todo el engranaje del proceso de investigación ha sido liderado aquí en Tucumán por la doctora María Inés Isla. Y fue la doctora quien nos hizo el vínculo con los de la Reserva Orcomoye y ya establecimos como el contacto para poder desarrollar este cultivo acá en la universidad y en la Reserva. ¿Y cuál es el momento del año en el que realizan las siembras? Estamos en la época perfecta, entre septiembre y noviembre. No va a tardar más, porque sí tiene unos requerimientos hídricos de 1.200, 1.500 milímetros de agua al año. Tiene un olor característico, ya las personas pues lo van a notar, pero este olor se va perdiendo en la medida que crece. Esta plantita, por ejemplo, tiene 10 meses de edad. Estas plantas son de más o menos 6 meses y las otras chiquititas tienen 2 meses. A veces los productores de acá de Tucumán tienen las dificultades al momento de semillar, entonces estamos estandarizando un proceso para poderles brindar a los productores una manera más clara de cómo hacerlo y para que sea efectivo 100%. Entonces, nosotros hemos probado, básicamente, turba con perlome. De esa manera tenemos un sustrato rico, ¿cierto? O sea, completamente inerte, pero que le da el sostén a la planta apropiado para desarrollar bien todo su sistema radicular. Entonces, de esa manera se puede trasplantar a unas bolsas, inclusive bolsas más grandes, pueden ser las cítricas, para que desarrolle bien la raíz, porque sí requiere a un futuro muy buena cantidad de materia orgánica. Por eso se recomienda el cultivo en toda la zona del Pedemonte de aquí de la provincia. O sea, que son suelos más ricos en materia orgánica. Estas plantas, más o menos, en dos meses, las vamos a llevar a otra parcela dentro de la Reserva San Pablo. Los rendimientos por hectárea del cultivo, cuando es a libre exposición, pueden variar entre 10 a 32 toneladas por hectárea. Pero cuando la planta se saca de la selva, sufre un proceso de, digamos, de mucha presión de patógenos y plagas. Y se puede acortar su ciclo de vida. Entonces, sabiendo que es una planta perenne, se puede reducir por esa presión de los patógenos a tres o cuatro años, como sucede en Colombia. Entonces, la idea y lo que se promueve aquí en Argentina es lograr que sea sustentable, pero en la misma selva o en la yunga. Y si es así, ¿cuántos años puede llegar a vivir la planta? Claro, seguro se da una condición perenne. O sea, sería diferente. La idea es conservarla así y es una alternativa para los productores. De seguro se da que mercado hay y la demanda sigue creciendo. Margarita, la verdad que es muy novedoso lo que nos mostraste. ¿Cómo es que te involucraste en este cultivo en el Chilto? Claro, todo empezó, digamos, por el liderazgo de la doctora María Inés Isla de la UNT, ¿cierto? Que hace parte, pues, como del Instituto Lillo. Claro. Bueno, la doctora es directora del Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal. Entonces, a través de ella, en una charla, seminario que nos ofrecieron en la Universidad de San Pablo, empezamos a establecer el vínculo. Entonces, me pareció sorprendente porque yo en Colombia trabajaba con esta planta. Estudiando la parte específicamente de fitopatología y al detalle, pues, como en la parte de virología vegetal de Chilto. Y viste que tiene potencial, que hay posibilidades de desarrollarla acá. Completo, o sea, el potencial para estudiar en Chilto está todo. Hay productores con ganas de tener sus cultivos, hay investigadores con ganas de hacer y de mostrar todo el potencial que tiene esta fruta para acá, para no solo el norte argentino, sino para toda Argentina. Claro. ¿Y hace cuánto estás acá, en Tucumán, y cómo llegaste? Bueno, fue una situación particular. Estoy por amor. Ah, qué lindo. Bueno, casada con un tucumano, soy ingeniera agrónoma y tengo una maestría en biotecnología y específicamente fitopatología es mi área de interés. Entonces, después de que me casé, presenté mi currículum a la Universidad de San Pablo y como en Colombia también trabajaba en universidad y en la parte de investigación científica, me aceptaron. Entonces, estoy súper agradecida con la universidad y con todas las personas que trabajo por haberme acogido. Y ahí empezamos a desarrollar estas investigaciones en Chilto. Empezamos hace más o menos un año y medio a trabajar con el cultivo. Por eso aún todavía las plantas están pequeñas, pero ya nos van a dar fruto. Pero investigamos también con otros cultivos más. Escuche maracuyá, ¿puede ser? Sí, claro. O sea, digamos, estamos creando una línea de investigación en cultivos tropicales. Y sería, bueno, este es un cultivo andino, el Chilto, pero también trabajamos de la mano con maracuyá. Entonces, lo que queremos es como registrar y describir qué es lo que se está dando aquí en la provincia. O sea, sabemos que ahí se tienen cultivos en Lules, en Tafí Viejo, también en el sector de los Nogales, en Juan Bautista Alverde. Hay muchas personas interesadas porque, o sea, realmente es una fruta explosiva, crece, se puede dar fácil. Están las condiciones ambientales para que tengan buenas producciones los agricultores y el mercado está para desarrollarse completamente. Bueno, hasta que la próxima nota va a ser sobre maracuyá. Y seguro que sí. Muchas gracias. A vos, Margarita. Muchas gracias. 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 Gracias.